qué tal buenos días amigos bienvenidos al canal bueno pues en esta ocasión tenemos esta journey 2009 tiene problemas en la transmisión o eso parece ser el problema que nos está presentando es que nos se quedan todos los cuadrantes aquí en la selección de velocidades prendidos todos nada más debe de salir nosotros cambiando de velocidad aquí están parking se debe de seleccionar la r y la n y se quedan todos al mismo tiempo prende el rayito rojo nos prende esta leyenda en el volante y dándole se prende el es y el de estabilidad entonces vamos a hacer aquí un escaneo estamos viendo aquí nosotros los datos y nos dice que se ha perdido la comunicación con el tcm que es el la con el módulo de la transmisión y nos dice que un problema p 0 606 procesador de control interno este es un problema parece ser de computadora el procesador interno de la computadora pero nuestra obligación es hacer un es que es este un diagnóstico revisar alimentaciones cableado de comunicación positivos y tierra si todo está bien vamos a recomendar pues un flasheo o en su caso el reemplazo de la computadora de del motor que ahí en el misma computadora de motor va el la computadora de la transmisión en la misma computadora ok nosotros vámonos a irnos hacia atrás ahí está vamos a borrar bueno vámonos a meternos al tcm ahí se supone que no hubo no hubo comunicación vamos a ver qué nos arroja error con la transmisión ok bueno vamos a borrar códigos de motor y vamos a ver qué más nos arroja ahí disculpen el sonidito muy fastidioso pero no se lo puede quitar no es por la puerta si no es por la falla borrar códigos de error no se puede borrar es una falla permanente ok ok ahí la vamos a probar vamos a ver cómo están las rpm muy muy retrasadas para los cambios vamos a a ver ahí se siente que hace un ahí hizo un cambio ya no hace el otro no se sienten ahí hizo otro pero están las rpm muy altas ahí también nos prendió este bueno pues como ven ahí está trabajando un poquito más fría pero ya está cerca de la temperatura de trabajo ahí está la falla todos los tres testigos prendidos los cuadrantes el rayito nos marca problema de aceite caliente estamos viendo estos datos donde si nos da información es en el lado del motor no en el lado de la caja estamos viendo en qué guiarnos en la temperatura del refrigerante motor como ven está todavía frío o poquito le falta para llegar a la temperatura ideal el voltaje del refrigerante de esta debe caer un poquito menos de un voltio entonces todavía le falta y los voltios de temperatura de aceite ahí están los datos que tiene y este detección del relé acd dice bajo debería de estar alto nosotros vamos a esperar vamos a ver si se corrige un poquito la falla momentáneamente y vamos a ver qué nos muestra aquí cuando no esté la falla para tener un indicio pueden ser muchas cosas pueden ser problemas de cableado problemas del tipm problemas de transmisión problemas de computadora o de programación entonces o de relevador asd o de alimentaciones o falsos contactos entonces vamos a ver si logramos que se quite la falla unos segundos para ver aquí cómo se comportan los datos y vamos a tener que analizar el diagrama para checar los positivos los negativos que entren al relevador y al tipm y que salgan hacia la transmisión ok bueno pues la dejamos descansar cinco minutos y volvió a estar bien y se volvieron a apagar los dos focos de la estabilidad entonces me huele a que sea la computadora o el módulo tipm nosotros vamos a bajar el diagrama para saber que no se pierdan los positivos ni los negativos vamos a revisar las tierras ahora hay un cable en particular que alimenta todo que cuando se alimenta la computadora lo saca por un cableado y llega a un relevador al módulo tipm y ya de ahí se tiene que salir a los solenoides de la transmisión eso ya ahorita lo estamos corroborando y vamos a mostrarles acá ahorita no tiene la falla como ven ok es este es este cable amarillo con naranja ok y chequen tiene positivo tiene positivo ok ese es el positivo que saca la computadora que pasa por acá y llega al relevador del tipm y de ahí a la caja de solenoides ok vamos a ver si podemos escanear para ahorita aprovechar y ver los datos que nos está mostrando la computadora para cuando no tengamos datos ahorita hay que aprovechar pero vamos a estar sobre ese positivo ahorita que nos haga la falla igual que abramos el switch y que esté la falla vamos a ver si no tiene ese positivo ok bueno vamos a provocar la falla y vamos a la línea de datos de transmisión ok aquí estamos viendo borramos códigos y nos pérdida de comunicación con tcm ok ahí está la falla y vamos a ver ahí está ok falta el positivo vamos a tener que revisar las alimentaciones que le llegan a la computadora y ver por qué no saca ese positivo ok vamos a echarla a jalar así con falla y ahorita le vamos a jalar a echar a jalar cuando no esté fallando para corroborar ok ahí no prendió el rayito pero todos modos está la falla y los otros dos testigos vamos a ver si tiene prendido tierra ok vamos a hacer ahorita la falla diferente ok ahí está bien de nuevo marca bien ok dale que jale ahí va por favor ajá ahí si hay positivo cable amarillo con naranja perfecto me avisas cuando piense la falla ahí no tienen la falla ahí tienen positivo estamos esperando a ver cuánto tiempo se tarda en hacerlo ahí está trabajando bien ahí está bien está sin falla y tiene positivo en el último amarillo con negro positivo en el amarillo con franja naranja positivo positivo con franja el café con franja blanca ahí está bueno ahí no tiene la falla y está igual con el positivo vamos a ver ok 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 ahí está positivo positivo en el último amarillo con negro y positivo también en este café grande ahí está el café con blanco ahí está ahí se ve como si hubiera un pequeño pulso ok entonces volvemos a corroborar esta se va al positivo se va al positivo y empieza la falla se va al positivo y empieza la falla ok 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 aquí está el problema aquí está el problema faltan los positivos cuando está la falla vamos a ver quién manda a quién si es computadora cableado o el relevador que lleva aquí en dentro del módulo ok ok ahí está la falla ok ahí está la falla ahí tiene tierra los dos cables ok no le llega el positivo al cable amarillo con café ya lo estamos viendo de este lado ahí está ahora si nosotros le inyectamos el positivo de aquí ahí está trabajando si ven entonces eso que nos es con esa prueba tan contundente que estamos dando a notar que si le llega el positivo atraviesa por aquí le llega al cable café y sale por el otro cable que está aquí que también ya pinchamos ahí con ese ahí está que es el cable amarillo con franja naranja pero todo está bien el TIPM está en perfectas condiciones porque porque al llegarle el positivo al llegarle el positivo el TIPM saca el positivo para se cierra el circuito del relevador internamente y llega al el positivo pero la computadora no lo está sacando por lo tanto tiene un problema internamente y aunque nosotros se lo pongamos todo lo demás trabaja pero la computadora no hace el procesamiento por eso el código P0606 que nos indicaba que había un problema en el procesador de la computadora ya nada más lo que nos falta es corroborar los positivos y negativos de la computadora para que ella ver si por algún detalle no tuviera una mala una buena tierra o un mac positivo que ella por eso no lo pudiera sacar pero la verdad muy poco probable ella aquí al abrir el ZOOT debe demandar un positivo por ese cable positivo le llega al cable se cierra el circuito del relevador y el relevador hace ese puente para ese positivo para que controle para la alimentación de solenoides y de algunas otras funciones entonces creo que esa prueba es muy muy contundente que nosotros podemos hacer aquí yo lo que hago es ponerle positivos como si fuera la computadora si ven pero esto lo debería hacer la computadora y todo lo demás si le llega el positivo acá es que si está bien el relevador pero aunque yo le ponga el positivo directo que le falta llega acá y lo reparte pero la computadora que es el procesador es la que hace el procesamiento de información y de toma de decisiones aunque tenga el positivo si está fallando no funciona entonces aquí tendríamos la la respuesta ya contundente del del diagnóstico que la computadora en ocasiones manda el positivo y a veces no lo manda bueno bueno pues ya aquí tenemos algo más desarmado ya para concluir el resumen es que al llegar al llegarle los 12 voltios de ignición a la computadora la computadora por el cable amarillo con café le manda un positivo este positivo viaja por el cableado llega al módulo TIPM cierra el circuito y se retroalimenta y hay una unión por aquí manda otros 12 voltios el relevador interno el circuito integrado interno y llegan también a la computadora positivos ahora hay una unión y también de la salida de aquí le tienen que llegar a los solenoides y al sensor de presión que sería este y que sería este cable entonces si afecta bastante con una sola positivo que no que no le llega aquí al módulo no se puede trabajar aquí el problema es la computadora el primer problema es que la computadora no saca ese positivo las tierras ya las revisamos están bien y lleva las tierras que nos marca el diagrama son estas ya las corroboramos están bien y acá llevan otras dos estas dos están bien y serían los cables negros que estamos viendo aquí ok si no tuviera ya positivo también no prendiera la computadora de motor pero tiene todo nada más el problema es esa salida para el control de la transmisión ok bueno pues hasta aquí le vamos a llegar les voy a explicar un poquito el diagrama y ver cómo se afecta el positivo con la falla ok ahí la acabamos de prender totalmente fría vemos que aquí tiene el positivo llega 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 el positivo en todos lados tiene el positivo pero cuando deja de detener esto se va a cortar en todos lados ahorita está bien verdad vamos a dejar un ratito y vamos a seguir corroborando ahí están las tierras y ser con saber ahí está perfecto entonces esas son las tierras que nos está dando y tiene todos los positivos aquí hay un positivo en este cable café y en el otro cable café aquí también hay otro positivo ahí se ve esos son los positivos no los pierden son los dos cables gruesos café con blanco vamos a esperar que haga la falla ahí está el cable de tierra ahí está un cable azul me voy a quitar la lamparita cable de tierra ahí está la falla bueno pues ya nada más aquí para terminar estamos analizando aquí el diagrama aquí estamos viendo aquí están las tierras y se alcanzan a ver algunas un conector este es el cable amarillo en cuestión amarillo con café le llega un positivo para energizar el embobinado del relevador ya tiene el negativo disponible entonces al llegar el positivo se cierra el circuito y el positivo que está aquí que viene del fusible el cable de este de 25 amperios brinca y agarra dos dos salidas uno para retroalimentar la computadora otro para la línea del sensor de presión y otro para el paquete de solenoides entonces ahí se ve claramente la importancia de ese cable verdad he visto otro diagrama que trabaja muy similar pero lleva dos dos relevadores uno por fuera y el otro va pegado de tipo sólido en la placa electrónica que va por dentro del TIPM a fin de cuentas con las pruebas que hicimos descartamos el relevador y todo pero hay dos formas de trabajo yo lo pude corroborar en los diagramas que estuve buscando verdad pero bueno pues ahora sí que eso fue el dato extra espero que les haya servido y pues muy listos a la hora de los diagnósticos ahora sí nos vemos vamos a ver vamos a ver